Hola amigos del pescador y de zona pesca. ¿Cómo les va? Bueno, queríamos en esta oportunidad mostrarles algo de lo que ingresó, la verdad que entró un montón de mercadería Más que nada apuntado en esta temporada, que es la temporada de pescarry, que la verdad que viene muy bien Tanto en Laguna, en el Río, en el Uruguay, la verdad que están pescando pescarry por todos lados Así que eso es buenísimo Y quería mostrarles algo de lo que entró en la línea caster Son modelos de pescarry, tenemos cañitas como esta, por ejemplo, que es la Dragon Es una cañita de fibra, la verdad que está muy buena, una caña en 4 metros que viene súper liviana Y después, en la mayoría, son todas cañas de grafito, telescópicas y en 3 tramos Varios modelos son cañitas telescópicas ideales para la laguna Cañitas súper sensibles, livianas en la mano, en 4 metros Y también ingresaban algunas en 4.20 Como la Discovery Hay algunas con un poco más de potencia, como la Balance Que es la que tienen acá, que viene en 4.50 La Creus, que viene en 4.20 La verdad que son cañas que están muy lindas para la pesca en general Tanto en Río como en Laguna, porque siguen siendo cañas livianitas en la mano Están muy buenas Y otra novedad que hoy también se busca mucho al pescador Son cañas en 3 tramos, también llamadas feeder Este modelo es la Royal, por ejemplo La Royal feeder, que viene en 3 tramos Y viene con 3 punteras macizas, en este caso con diferentes acciones Como verán acá dentro del tubito viene con 2 pelos macizos Que son de diferente rigidez Para que él quiera apuntar el pejerrey o después quiera tirarle alguna variada Este último tramo es el que nosotros le estamos comentando Es un tramo que tiene mucha acción, está muy lindo para pescar de muelle Y viene la caña en 4.20 metros y en 3.90 metros Vino con una terminación en el portarril, el mango de Porsche La verdad que está muy linda la caña Son cañas de muy buena calidad, la verdad que nosotros las recomendamos un montón Y tienen un precio muy bueno Además ya saben, siempre abonando en efectivo o transferencia Le podemos hacer algún descuento La pesca del pejerrey es muy individual, muy personal El tema del gusto de la caña, así que tiene un montón de modelos para elegir Así que bueno, nada, tienen nuestros datos al pie de la pantalla Y cualquier cosa nos escriben, nos mandan WhatsApp, nos escriben por Instagram La mayoría de estas cañas las van a encontrar en Mercado Libre también Para que el usuario sea del interior Quiera comprar por Mercado Libre con algún tipo de envío Así que bueno, ya saben, cualquier cosa nos escriben Saludos Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la próxima!